Niña, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo, creo que tengo una salita Cuando dejemos el orgullo y las barreras entre tú y yo Nos soltamos lo malo Nos inventamos una danza, si mente yo entregaré el pasado Olvidamos y desde siempre empezamos Otra chance nos damos los dos Me dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez Desde siempre empezamos Otra chance nos damos tú y yo Me dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez Ay, mala mía, mala mía Yo soy de tuyo, mami, tú eres la mía Dejemos eso ya que es una tontería Yo olvido todos los temores y no llores Madre mía, mala mía, yo soy de tuyo, mami, tú eres la mía Dejemos eso ya que es una tontería Yo olvido todos los temores y no llores Vamos a vivir al máximo, la vida escondida, eres un reino ¿Qué tal si nos besamos suave y no vamos de viaje hacia el infinito? Vamos a vivir al máximo, la vida escondida, eres un reino ¿Qué tal si nos besamos suave y no vamos de viaje? ¿Can we accept all of our differences? And put inside our love and readiness And just forget, no regret I'll take you anywhere you want to go I've got so much I want to show Let's restart and we'll go far Y deseo empezamos Otra chance nos damos los dos Mejor te quemo la estupidez Que el amor llegue a su luna Desde siempre Otra chance nos damos los dos Mejor te quemo la estupidez Que el amor llegue a su luna Vamos a vivir al máximo, la vida escondida, eres un reino ¿Qué tal si nos besamos suave y no vamos de viaje hacia el infinito? Vamos a vivir al máximo, la vida escondida, eres un reino ¿Qué tal si nos besamos suave y no vamos de viaje? Y deseo empezamos Otra chance nos damos los dos Mejor te quemo la estupidez Que el amor llegue a su luna Es deseo empezar Otra chance nos damos los dos Mejor te quemo la estupidez Que el amor llegue a su luna Oh, oh, oh Y la mamita Oh, 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 oh Otra chance nos damos los dos Gracias 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 por ver el video.